Vale acabo de empezar a transmitir, espérate. ¿Los que vivo en el chat y en el foro o que? Bueno tío. ¿Qué chat? El chat. ¿El chat de media video? Ah, ¿en el chat? ¿En el WhatsApp? No, no. No, es la chupipandi tío. ¿En la chupipandi eso? Es que no sé cómo se llama la mierda esta, pero... El IRC todavía. Eso IRC, vamos. Escucha, voy a hacer una pregunta estúpida. ¿No tendremos que ir a la torre a aceptar misiones para que luego nos den las recompensas de equipamiento del episodio? Pues sí. Yo fui... Bueno, espérate, espérate. Si quieres vamos para allá, lo marco y vamos para allá. Pero yo antes fui y el tío no me dijo nada, eh. Es que se supone que tiene que salir un tío nuevo. Sí, al final. Se abrieron unas puertas al final. Ah, bueno, si no dicen nada. Entraba en la torre y no... Son recompensas por... Por jugar, si tú. Por jugar. Ah, bueno, pues entonces. No, nada, las cojamos y punto, tío. Hombre, yo creo que tengo una misión. Pero vamos, las misiones eso es más que gracia, dan experiencia, ya estoy a nivel 8, no sé qué chupas experiencia me van a dar. Como no mantengan... Estaría bien que al menos... Si? Eh, está flipando. Es que no estaba escuchando. Está flipando o es que... Es verdad. Si, no, ya está. Si, no, ya está. Vale. Mira, ahí al fondo sale la puerta. Y mira... No sé si lo habéis visto, pero que hay una pelota de fútbol y se puede interactuar con ella. Ah, bueno, ya me la quitaron, me cago de la puta. Escucha, escucha, somos gilipollas. Están aquí los contratos de estandarte. Ah, miros aquí, ¿verdad? Están en el robot. Ganan tres partidas. O sea, tengo que quitarme los anteriores. Quítate los anteriores que tenías de... Ya, pero ¿cómo se quita? Vale, dale a las opciones y le das a R1 el inventario y te salen abajo, le das a cuadrar y la vas a abandonar. Ah, qué huevo, chaval. Voy a quitarme todas las que tenía aquí. Yo es que los tengo ya todos los anteriores, tío. ¿Eh? Yo es que ya los tengo ya todos los anteriores, me acuerdo sobre estos. Pero se van renovando cada X tiempo. Sí, se van renovando. Escucha, pillad las cinco primeras porque la última es conseguir una racha de no sé. Se cuentan muertes por una ametralladora. O sea, una porra burrada. 15 razas con la ametralladora mientras compites en el torneo. Derroto 30 guardianes con el tiro a la cabeza con la ametralladora. Mira, ya hay seis personas viéndonos ya. ¿Ya hay seis? Sí, me acaba de avisar esto aquí. Avisen y salgo aquí y voy a órbita, ¿vale? Vale, ya estoy listo, ya estoy ya fin con la cuna. Ya está bien con lo de la X. Sí, las dos últimas son chulas de cojones. ¿Estamos todos entonces o qué? Sí, tío. Pues... Pa' afuera todo. Escucha, estás ciego, tío. Tienes los ojos blancos, tío. Pero que me he hecho un corte de pelo... Alcino. 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 Alcino, talimero. Eh, termina, el tacón de buenegar es un maricón. En el chat del Twitch. Hola, tío. Hola, tío. ¿Qué chas de ese tío? Aquí hay mucho rey. Mucho rey. Me sale mal, pero... Pero digo yo, aquí aparte pone que nos van a dar equipamiento. Se supone que de vez en cuando caerá algo de equipamiento, ¿o qué? Se supone. Si no, si no les muerdo la cabeza. También se suponían muchas cosas. También íbamos a visitar cuatro planetas en la beta. Yo de momento nada más que he visitado tres. Yo supongo que después del mantenimiento de estos dos días que harán, pondrán en alguna misión la luna. Sí, yo creo que... ¿No? Lo que dije. Yo creo que dos días de mantenimiento es demasiado. O sea, tiene que haber ahí algo... Ahí tienen que meter hechichas por cojones. Claro. Nos podrían dejar hasta el nivel 15. Así fue el gol del defensor, tío. Mira, ahí ya son ocho ya los que nos están viendo. Yo me quería hacer un... Un guarro de estos con el bufo. Tú querías ser support, tío. Yo quería ser tanque. Va, dos matados más... Escucha, los otros equipos no son... No son escuadra de seis, ¿eh? Porque los está buscando uno a uno, ¿eh? Pues mejor todavía. Ya, aún así a veces nos follan, tío. El otro día nos follaron. Ya éramos seis hablando, tío. Como perdamos, tío. Ya es para colgarse contigo. Escucha, pregunta si de verdad nos escuchan por el micrófono. Porque no es lo mismo que estemos en el chat, que a lo mejor se comparta que hablemos por e-mail. Es que estoy usando el chat del ordenador, porque si uso el chat de aquí me coge la pantalla, tío. Y no, que una mierda. Sí, 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 que nos está escuchando. Sí, sí. No, no, sí. No, no, sí. No hacemos dos cada uno a la bandera. A ver, a ver qué puto más va a ver. Yo creo que voy a contigar dos banderas. O sea, tres y tres. Sí, primo. Y la otra de parte. Se ve interesante que uno se quede defendiéndose, tío. No, sobre todo el del titán, tío. Oh, qué bonito. Pues ahora el truco ahora es coger el tanque, tío. Y sobrevivir con él un rato. Eeeh, cada quien pide tanque. Y yo sigo al del tanque. Y me lo escopo con la moto aquí. Venga, vamos a capturar el B nosotros. Estamos capturando B, eh. Vamos. ¿A dónde vamos tú y yo? Vamos a hacer. Están aquí, están aquí, están aquí. En la esquina, vale, 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 vale. Azorando aquí con... Qué abuso. Dime. A ver, ahora. Vale, vale, vale. Usted. Usted pega que no ve una mierda. Venga, 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 ahí está. Vale. Me voy... Voy para B, vale. Estoy capturando B. Y me voy a quitar la moto esta porque está más chupo que el carajo. Habéis neutralizado la zona B. Ahí viene final. Estoy muy solo en B, eh. Vale, vale. Al fondo, al lado tuyo. Voy a hacer el A314. Voy a meterme por detrás a ver si lo veo. Vale. Mira aquí. Ahí adentro hay uno, ahí adentro uno, eh. Yo, que malo es el tío, por Dios. Estoy capturando a A. O eso intento. Que venga alguien a A, que me está enrollando. Bueno, parece que no, que parece que pasaron de mí. Lol. Forma de desperdiciar. El ulti, tío. ¿Quedamos a B o nos mantenemos aquí? Aquí en la izquierda hay uno yendo para A, eh. Vale, ya. Vale. Eh, munición especial. Voy a coger la que tengo el lanzacohetes. Ah, ya le ha cogido a Fieryma, ya. Cabrón. Oye, B. Nos estaban capturando B. Aquí cerca de B hay gente, eh. Hijo de perra, tío. Usando el ulti, tío. ¡Pfff! Pero mira, eh... Coordínense un poco porque me cago en la puta. Hostia, ¿dónde estoy? Ah, vale. O sea que me había caído. Ah, eh. Hostia, tío. Me cago en la puta. Me quedé sin munición. Estamos perdiendo, ¿no? Mirad, ¿a dónde vamos? ¿Vamos para allá o qué? Tengo ulti. Ah, está limpio dentro ya. Ah, pues no. Hay uno entrando a la derecha, Fieryma, ahí al lado tuyo. Vale. Están capturándose, eh. Vale, no capturaron C. La voy a matar. Si pillas B, tenemos las tres cogidas ahora mismo, eh. Joder. Joder. Escucha, va una a la que acabamos de pillar en A. Lo querábamos. Ahora lo digo. El de la popular. Estoy controlando C. Aquí no viene nadie, eh. Como aún podio pido. Yo estaba en A y justo me acababan de lanzar. Vale. Todo en A. Mantengan A y que se venga alguien a C conmigo, que estamos recortando puntos, tío. No te pelees por ir a B porque no sirve de nada. Está capturando A, tío. Perdida. El enemigo tiene la zona A. Vale, vamos a ver. ¡Pum! Vale, vale, podemos jugar aún. ¿Verdad? ¿Verdad? Vale, vale, está de una mano. Tienes munición. Muchas sedmas, tenemos una aquí encima. ¡Dios, la hostia! Ahí, ahí tienen un... En frente de ustedes tienen a uno, eh. En B. ¡Hostia, el tanque y todo, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Zona, no, no, quita todo el tiempo de puta! ¡Solo quedan cinco minutos! El enemigo tiene la zona C. El enemigo tiene la zona B. Zona A. Segura. Es que, tío, hay veces que me grufo con cada uno. Es que me aguanta, no lo transcrito. Porque eso, si no tiene mejor armadura y le da mejor armadura. Sí. Creo que mejor armadura hay que dar perdido de nivel 8. De equipamiento PvP. ¡V! 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 Vamos a ser ridículo. De una forma, pero muy exagerada. Ya lo verán ahora en el streaming y ahora es ridículo a muerte. Max. ¿Dónde está ese tío? Venga ya, loco. Vénganse para ver que van a venir Yo acepto es en vela Zona B perdida Uhhh sale aquí Vea que estamos aguantando aquí Yo voy para... Cuidado la izquierda tuya, la izquierda tuya, encima Tío donde coño me están disparando Cuidado que por ahí hay uno eh Mira aquí arriba es un Franco tío Que no es Franco bueno los aurones estos Esta vez yo vuelvo eh, va a estar por la derecha... Dios la hostia tío Voy para ser a ver que... Pues nada tío, no sé cómo es Si yo con la escopeta un chico me mata Yo tengo que darle 5000 Ya para hasta otro para matarlo Habéis neutralizado la zona C Vale estiguense eh Si tenemos los 3 sitios Cubran bien un rato tío Yo lo entiendo tío Ya están capturando A, están capturando A eh Pero manténganse en B entonces que yo estoy en C Que queda un minuto tío Un minuto Vale, 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 buena, buena Tío esto no... No sé si tengo bugueado lo de los puntos Pero no avanzamos nunca eh Si, si Yo no... No veo que avance de 14.000 eh Quedan 30 segundos ¡Hostia! ¡Uhh! Ahora no maté a nadie, que fail Que fail, me va a pegar Quedan 10 segundos Zona A Neutralizado El que soy No es un desafío Que se pueda tomar a la ligera Si, pero... Es que ha avanzado muy lento en nuestra puta sesión, ¿no? No es un desafío No es un desafío No es un desafío No es un desafío Una vez tienen 2 puntos, eso La verdad es que tienen 2 puntos controlados Lo que necesitan es Matar al resto Para que hay más puntos Vamos a ver si hay una línea Que alegría Si tienes 5 puntos controladas Serán 100 puntos Tienes 5 puntos controladas Están 400 por muerto Vale, espérale ¿Quién se va? ¿Se va uno o qué? Yo me quedo al menos Mira, a ver, para... Porque... Tengo... Tengo... Al otro A Twitter esperando también, ¿no? Yo me quedo Ok Espérate, vamos a salir Entonces, espérate ¿Cuántos somos ahora? Somos 5, ¿no? Nos falta uno Espérate, a ver A ver Pero espérate, porque... A ver ¿A quién estás invitando? A Twista Ah, vale Es que tengo otro colega también esperando Para jugar también, ¿verdad? Ah, coño Pues invítalo ya el primero que entre, tío Que no te cortes No, pero hombre, si estaba el otro esperando también A Twista no le tengo ni idea de si no lo estaba esperando Espera, a ver ¿A qué me he quedado yo de líder? Creo que no Pues si fui yo, ¿no? Si, espera, espera Deja A ver, ¿quién está? Vale Y el otro Twista ya Venga, nada Bueno, aquí está Pues venga Pues venga Twisty A saco Es que me meten mucho las putas pistolas, tío De dos tiros están reventados los cañones de mierda A ver si nos toca amarte de una puta vez Ya, a ver, macho Madre de que rollo en el oso me han dicho, ¿no? Que la gente va dopada, ¿no? Buah A pena No, ya, ya, ya me la he vuelto Mira, estamos nosotros ahí No tienen que buscar a otro Mira, hay un equipo de cinco porque nos ha entrado de golpe Y van a pierdo todo que vaya suelto Hay mucho español en este juego, ¿eh? Sí Más de que parece Claro, somos unos dos vagos el día jugando Sí Sí Y por culpa de Pablo Inés, tío Nos debemos encontrar Claro, tío El Colivri Sí El Colivri ¡Hombre! ¡El mapa nuevo, tú! ¡Hombre! ¡El mapa nuevo, tú! ¡Un mapa diferente! Yo lo que me vuelo es una derrota Muy clara, ¿eh? Si somos pros Equipo alfa ¿El qué? Si estáis hablando, no En este tampoco hay vehículos Bueno, yo estoy yendo a B, ¿eh? No, yo No, yo No, yo No, yo No, yo No estoy ni... No estoy ni... No estoy ni… No estoy ni... No estoy ni... No estoy ni... Joder, que... ¿Vale? Estamos todos en... Ahí vienen, ahí vienen, ¿eh? Vale, o sea Están capturando a A, ¿eh? ¡Eh! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Va, capturamos nosotros dos. Por detrás, por detrás. Hostia, me acabo de quedar ciego. Acabo de matarlo, ciego. Vale, me mato. Ahí en A tiene dos, tuite. Sí, hay dos. Yo estoy de camino A, yo estoy de camino A también, ¿eh? Vienen a B, vienen a B. ¡Ale, viene! ¡Ale, viene! ¡Ale! Cogemos A, no cogemos A. ¡Ale! ¡Ale, mierda! ¡Ale! Le llevamos casi dos mil puntos por ahí. Vale, vale, os van a C, os van a C por arriba. Zona C por arriba y por atrás y por al lado. Vale, aquí esto está descontrolado. El amigo tiene la zona C. Están en C prácticamente todos. Están en C, pero la mayoría, ¿eh? Sí, porque aquí en A no está viniendo nadie, ¿eh? Voy a darme un salto para allá, que tengo el ulti del titán y así, a ver si puedo pillar varios a la vez. Mira, cuidado ahí a la izquierda, ¿eh? Hostia, tú. Cuidado por la izquierda. Tienes munición pesada. Detrás tuya, detrás tuya. Correa. Ahí. Arriba, hasta arriba. Eh, a la derecha. Arriba. Hostia, tío, me acabé de matar. Hay uno abajo, ¿eh? Y me acabé de lanzar el ulti. Ahí. Ahí está, tío. Venga, ya, tío, uso el ulti y no mató a nadie. Muy triste. Demasiado Que va, loco Es imposible Si, 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 cojan B Porque es imposible Vea, uno se cayó del vacío Vienen para Están viniendo a A pero No, no, ya está ya, estoy cubriendo yo, estoy cubriendo yo Están en B ahora, eh He hecho una cosa muy bonita Lo tienen muy bien controlado Estoy capturando, neutralizando aquí la zona Vale, buffo, ahora cogieron a A ¿Qué tenemos? ¿B y C ahora? Vale ¿Qué tenemos? ¿B y C ahora? Vale Arriba, arriba, algo para arriba No hay persona, eh Estoy tirando las chicas, eh Arriba Vale, voy, voy, voy para abajo Hostia, que muero, coño Eh, nos vienen por detrás de esto aquí, eh Hijo de la puta Vale, voy, voy, voy Vale, voy, voy Vale, voy, voy Vale, voy, voy